Música Nos presentaron nuevos buses del transporte público que van a circular aquellos denominados diferenciales, ¿no? O diferenciados con servicio de aire acondicionado. En total en las calles van a circular unos 600. Lo más lindo que pudo pasarnos acá en Paraguay porque viste que los otros son chatarra y uno ya no puede viajar. ¿Cuántos años manejaste en buses sin aire? 28 años. ¿Qué? ¿Súben el calor? Por supuesto. A las empresas que hace dos años prestan el servicio, hoy se sumó la línea 21. Gustavo Barbosa siente una gran diferencia entre conducir con 40 grados de calor en verano y conducir en un ambiente fresquito. Siempre te da más a nosotros los conductores que nos damos un poco más de comodidad. Por lo menos en su empresa La Chaqueña tienen como norma no abarrotar con más de 80 pasajeros el bus para que el sistema de aire abastezca. Pasajeros están conformes, a pesar que muchos deben esperar en las paradas con cierto apuro en hora pico. Sí, muy bueno. La verdad que el tema es mejorar el itinerario nomás, a mi parecer. Súper bien. Sí. ¿Te tocó viajar cuando aprendió? Estaba muy lleno de gente también. Sí, sí, sí. ¿Qué tal el aire? ¿Funciona bien? Funciona bien, súper bien. No me quejo. Según los encargados, cada dos días como máximo se hace la limpieza de los filtros del aire para que no produzca problemas respiratorios. Estos buses también tienen cámaras como sistema de prevención y control contra asaltos. Uno le alza a ver, nosotros somos prisioneros los pasajeros en el sentido de que es el que te hace para tener que alzar, uno no sabe a quién le está alzando. De repente si paga su pasaje no sabemos, hay muchos delincuentes. Los nuevos buses traen la escalera mecánica para personas con discapacidad física, que el mismo chofer debe operar dejando su asiento y le toma cinco minutos en ese proceso. Según Gustavo, por día alza a dos pasajeros en silla de ruedas a su colectivo.